Ya son las doce horas con cuarenta y nueve minutos, doce con cuarenta y nueve minutos, en Punto Noticias, segunda emisión, la pugna interna en el Consejo de Participación Ciudadana se evidenció más esta mañana cuando la entidad amaneció o fue resguardada fuertemente por la Policía Nacional. Hay decenas de elementos de la Policía Nacional que están custodiando una entidad en lugar de estar custodiando a los ciudadanos que enfrentan altos niveles de inseguridad en la capital de la República. Para conocer de cerca qué es lo que está pasando en esta entidad, nos acompaña vía telemática el consejero David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, que está ya con nosotros. ¿Cómo está? David, buenas tardes, bienvenido. Les saluda Lysenia Espinel. ¿Qué está pasando en el interior del Consejo de Participación? ¿Usted aún es el vicepresidente o no? Porque hay información que nos ha llegado de esta sesión que la preside el consejero Bravo, se indica allí que con cuatro votos, es decir, con esta nueva mayoría, usted se le ha removido de su cargo. ¿Es legal lo que está ocurriendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Quién fue el que pidió el resguardo policial? Cuéntenos qué ocurre en esta institución. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Pichincha Universal. Quiero denunciar al país que se está realizando en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana una presunta usurpación de funciones, lo que está tipificado en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal. Y en ese sentido, yo lamento que el presidente de la República esté mal asesorado respecto a sus operadores en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que le hacen cometer una serie de errores. En la mañana, el consejo apareció acordonado con un sinnúmero de policías y cuatro consejeros procedieron de forma violenta y a la fuerza abrir las oficinas del pleno del consejo de participación y ilegalmente autoconvocarse a una reunión. Yo considero que esto es un flagrante aspecto ilegal, es una reunión que no ha sido convocada de forma legal. La facultad para convocar de acuerdo a la ley del consejo la tiene la presidenta y si no está, pues lo hago yo como vicepresidente. Entonces, esta es una toma ilegal del Consejo de Participación por parte de sectores del Gobierno Nacional. ¿Por qué dice usted, señor Rosero, que tiene que ver aquí el Gobierno Nacional? ¿Cómo demostrar que hay una injerencia directa del Gobierno Nacional por la presencia de la policía? ¿Quién pidió la presencia de la policía? ¿Necesitaban el resguardo policial para poder sesionar a esta nueva mayoría? Bueno, usted conoce que la Policía Nacional es manejada por el Ministerio de Gobierno. De igual forma, la gente de CNT fue a dar soporte técnico al consejo de participación y la presidenta acaba de denunciar precisamente que es la intención del Gobierno Nacional tomarse el consejo para poner autoridades a dedo. Eso lo ha venido denunciando la presidenta del Consejo de Participación. Precisamente con todos estos atropellos, con todas estas ilegalidades, hoy pretenden sumar una más. Yo lamento esta forma de proceder por parte de operadores y sectores del Gobierno y más bien hago esta denuncia nacional e internacional de esta flagrante violación al debido proceso y a los derechos de los consejeros y consejeras. Ahora, en la instalación de esta sesión, el consejero Bravo, que la está presidiendo, ha denunciado que hubo abusos, que hubo atropellos por parte del resto de consejeros, es decir, de usted, de la presidenta del consejero Dávalos, ¿es así? Bueno, cualquier discrepancia o diferencia en el marco de la democracia se puede plantear y se puede resolver, pero lo que no es legal, lo que es totalmente fuera de norma, es tratar de tomarse una institución a la fuerza y de forma violenta con el auspicio precisamente de los sectores que yo he mencionado. En ese contexto, nosotros elevaremos estas denuncias respectivas, no avalamos esta sesión porque no ha sido convocada en legal y debida forma, y en ese contexto todo esto se da en el marco de que la Asamblea Nacional, con cerca de 80 firmas, ha empezado un proceso de fiscalización. Entonces, la desesperación del Gobierno Nacional, que utiliza, lamentablemente, a compañeros consejeros para que se presten para este tipo de situaciones burdas, evidencia que esto genera una situación lamentable en la institucionalidad del país. ¿Por qué cree que se produce esto, consejero Rosero? ¿Por qué, según la teoría de ustedes, el Gobierno interviene en este proceso? ¿Qué le asusta al Gobierno? ¿Por qué no le conviene que el proceso, por ejemplo, para destinar al Conralor General del Estado, que debe reemplazar al señor Río Frío, que está de manera temporal al frente de esta institución? ¿No le conviene al Gobierno con el actual reglamento que ustedes aprobaron y con el concurso que ustedes están llevando adelante? Bueno, nosotros hemos aprobado un reglamento con parámetros objetivos de calificación, 50 puntos por un examen de conocimientos y 50 puntos por una carpeta de méritos. Lo que se quiere introducir por parte del Gobierno Nacional es una famosa prueba oral, que es subjetiva al final del proceso, con lo cual esos 20 o 30 puntos finales pueden ser subjetivamente colocados a una u otra persona, dependiendo de quién califique. Esos son parámetros subjetivos. El otro tema tiene que ver precisamente con lo que se ha denunciado en el juicio político. Nosotros hemos iniciado en agosto, ya se aprobó, en el registro oficial se publicó el reglamento para el Contralor General del Estado. Es decir, se inscribieron 400 veedores, se inscribieron 200 ecuatorianos para las comisiones ciudadanas y a última hora, a mitad del concurso, se quiere cambiar las reglas del juego. Entonces, esa es la situación grave. Es como si en un partido de fútbol Perú-Ecuador, 11 contra 11, al último momento se quieren quitar los árbitros, se quiere reducir los futbolistas del equipo ecuatoriano y se quieren cambiar las reglas del partido. Eso para un poco que se pueda entender la magnitud de este problema hacia la gente. Nosotros actuaremos en base a la Constitución y a la ley, pero lamentamos el proceder de quienes asesoran al presidente de la República de manera errónea, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora en la institución? ¿Qué mayoría va a funcionar, va a poder funcionar el Consejo de Participación una vez que esta nueva mayoría presidida por el señor Bravo lo ha removido usted? Citaron una resolución anterior en la que ya habrían removido a la presidenta. ¿Qué va a pasar ahora con los concursos? ¿Qué va a pasar con la institución como tal? ¿A quién le va a reconocer? ¿A cuál de las dos facciones al interior del Consejo de Participación se la va a reconocer? Bueno, nosotros en la ley orgánica del Consejo de Participación no tenemos la facultad de remover. Quien nos destituye a nosotros es la Asamblea Nacional mediante juicio político. Mire que esta figura no se aplicó ni en Pares, ni en Cristian Cruz, nunca se ha aplicado porque no existe en la ley. Entonces, no solo es una arrogación de funciones, es una acción ilegal que no consta en la normativa del Consejo de Participación Ciudadana. A los otros, quien nos destituye únicamente es la Asamblea Nacional mediante juicio político, lo que está establecido en la ley. Entonces, nosotros no avalamos lo que han hecho lamentablemente estos consejeros. La administración del Consejo sigue a manos de la presidenta Sofía Almeida y nosotros desconocemos todo lo actuado por estas personas que deberán responder precisamente por sus acciones en función de todo lo que ha venido pasando a nivel del Consejo de Participación. ¿Qué tipo de acciones van a emprender hoy y van a emprender hoy en las próximas horas a raíz de lo que ocurrió esta mañana? Nosotros vamos a proceder a denunciar a nivel nacional e internacional este atropello, esta toma ilegal del Consejo de Participación y nosotros continuaremos trabajando normalmente. El Consejo no es solo la designación de autoridades, nosotros acreditamos vedurías, elaboramos observatorios, procesos de capacitación. Hoy mismo tenemos varios procesos en marcha a nivel de todas las provincias, estamos receptando la rendición de cuentas. El Consejo sigue trabajando normalmente. Entonces, me parece que la desesperación del Gobierno Nacional por interferir en las acciones del Consejo de forma ilegal y arbitraria es lo que le lleva a cometer a través de consejeros esta lamentable actuación. ¿Ustedes se conocen, han escuchado nombres de los posibles candidatos a ocupar los puestos de control tan cotizados, en especial de la Contraloría General del Estado, que vendrían auspiciados por el sector ejecutivo? Bueno, hay una preocupación más grande. En la práctica los concursos están paralizados más de un mes. Nosotros habíamos avanzado el 40%. El tema concreto es que la intención oculta tras de esto es que el Consejo no haga absolutamente nada, para que también las actuales autoridades, muchas que están en cargos estratégicos, sigan sirviendo a los designios autoritarios del Gobierno. También esa es una advertencia que yo señalo en función de que toda esta paralización, toda esta interferencia, ha generado toda esta situación. ¿Ustedes van a acudir a la institución o tienen prohibida la entrada a las instalaciones del Consejo de Participación, pese a que tienen la misma calidad de consejeros que los otros cuatro que están al momento sesionando allí? Bueno, nosotros vamos a actuar en el marco de la ley, seguiremos trabajando normalmente. Los funcionarios han expresado el respaldo a la presidenta Sofía Almeida y a mi persona como vicepresidente. Las organizaciones sociales en estos momentos están pronunciándose. Lo que defendemos nosotros es la participación ciudadana, el derecho de los ecuatorianos a elegir autoridades de forma transparente, sin injerencia de ningún gobierno de turno. Y eso nos mantendremos y en ese contexto todo lo que está haciéndose el día de hoy es totalmente nulo, básicamente porque ha sido convocado de forma ilegal. No reconocemos lo que ha sucedido hoy. De hecho, yo he convocado una reunión para que se reinstale el próximo martes y en ese sentido también he señalado de que en el caso del Consejo de la Judicatura nosotros estamos preparando una consulta a la Corte Constitucional para que se respete lo que señaló el Consejo Transitorio en torno a quién debería ocupar ese cargo. Hoy extrañamente ya no se habla de una consulta popular en cuanto a la justicia porque hay situaciones también lamentables que están ocurriendo en esa instancia. Claro, para nombrar al representante o al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Así es. Nosotros, una de las consejeras incluso que hoy se denomina de mayoría, ha planteado esta posibilidad de esta consulta. Nosotros estamos de acuerdo y actuaremos en función de la ley y la Constitución, pero me parece que la desesperación por actuar de forma ilegal hace cometer estos errores a los operadores y asesores del Gobierno Nacional. ¿Usted conoce hasta cuándo va a permanecer, y para finalizar, David, hasta cuándo va a permanecer custodiada la sede del Consejo de Participación? Bueno, hemos solicitado nosotros si hay algún documento oficial. No nos han dado ninguna respuesta, solo dicen que hay una petición verbal. En ese sentido, usted conoce que en la administración pública eso no es válido. Entonces, hemos procedido a solicitar que se retire esta situación. Las calles necesitan seguridad, los ciudadanos ante la ola delincuencial necesitan seguridad y, mientras tanto, se están desperdiciando recursos públicos en otra situación. Incluso las sesiones del Consejo son virtuales por el tema de la pandemia. En ese sentido, todo lo que se ha actuado es totalmente ilegal y nosotros seguiremos trabajando en función de que también se den los pronunciamientos desde la Asamblea Nacional y desde las organizaciones sociales ante esta situación grave que ha pasado en el Consejo. Vamos a estar pendientes de qué ocurre en la institución. Muchísimas gracias, David, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por esta reacción a lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido resguardado por la Policía Nacional y ustedes ya conocen lo que pasa allí. Muchas gracias a David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, que ha estado con nosotros. Gracias, David. Gracias. 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 Gracias.